Abraham anda de la mente de mí y se perfecta. Esa es lo que quiere Dios de cada persona. Esa es donde está lo que Dios quiere. No se mate, amén, en el engaño, en el soberbio, de que Dios sabe que Dios está así, porque Dios lo sabe. Mire hermano, yo lo sé que Dios sabe que es así, porque le déjame a mí, por favor. Por amor a usted mismo, porque Dios va a seguir siendo Dios sin usted y sin mí. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Hay más. A su nombre. Ahora. Si buscamos el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Ahí después de Santiago. Fíjense que dice allí, pero los ojos del Señor están sobre quién. ¿Sobre quién? Lo tiene. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Pero los ojos del Señor están sobre los justos. Pero el rostro de Jehová está contra quién. Contra lo que hace hermano. Hermano, a Dios no se puede comprar con oraciones de internet. A Dios usted no lo puede comprar con dos lágrimas y tres lloros y un distrito. ¡Aleluya! A Dios no lo puede comprar con nada de eso. Lo único que puede comprar a Dios, pisarlo. Lo único que puede convencer a Dios. Lo único que puede hacer es que Dios se cambie de su forma de pensar, de la mente, de juicio, misericordia, de redujo. Es un corazón contristo y humillado. Alguien que se humita a verdadera gente. Alguien que reconoce su vida pecaminosa. Alguien que reconoce los caminos que andan y sabe que tiene que cambiar. Y viene delante de Dios y dice, sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Ayúdame a servirte. Ayúdame a encontrar tu camino. Ayúdame a honrar tu nombre. Ayúdame a servirte con toda intensidad de alma. Entonces, la ley dice que entonces Dios vuelve a encontrar a la persona. Pero, hay gente, Chilo, que no son fáciles. Porque hay gente que no tiene temor de Dios. Hay gente que lo que tiene solamente es un vago pensamiento de lo que es el temor de Dios. ¿De acuerdo? Como dice Isaías, capítulo 29, verso 13. ¿A ver? En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios y con su boca me honra. Pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Porque su temor de mí no es más que un maldabiasco que les ha sido enseñado por los hombres. O sea, en otras palabras, Dios conoce tu corazón. Y aparte lo que dice de mí en el capítulo 17, verso 10, dice, Dios, Jehová, que escudrimió la mente y el corazón del hombre para conocer el propósito de sus caminos, de sus pensamientos. Por eso que dice Pablo, Dios no puede ser burlado lo que el hombre cierra, eso cosechará. Si usted se abra limones, no va a ser burlada china, no le van a salir fresa, amén, ni chérez, le van a salir limones y de los malos. Porque lo que el hombre siempre se cosecha, el que siembra de la carne, de la carne cosecha corrupción, más el que siembra del Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, es lamentable que existe, que después de haber, si de largo, vengan a ser descalificados, que después de haber estado tantos años en la iglesia, por tonterías y simpleces, por no ceder a una cucha, por no ceder ante mi egoísmo personal, me pierda yo. Y como dice Pablo, vengan a ser descalificados. Dice que está a tu lado. Dice que la señora contenta. Dice lo que está a tu lado. A su nombre. Ahora, ¿cuáles son las características del malo y del bueno? La característica del justo es que hace justicia. Es justo en toda su forma de pensar, en todo su trato, es justo. Y no busca su beneficio personal y su beneficio propio. A ver, al contrario, a veces se niega a sí mismo, se expoja de todas sus cosas. ¿Para qué? Para darse las a otros. Y según que el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5, vamos a encontrar el libro que es una venerabilidad justa. Alguien que se entrega por los demás, que deja a veces aborrerse a sí mismo. ¿Para qué? Para bendecir a otros. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5. ¿Lo tenemos ya? ¿Ah? ¿Lo tenemos ya? A ver, que lo demás lo consigue. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos ya? ¿Qué? De todo. De toda su vestidura, se quitó su, amén. Su corona, su manto de gloria, su sergo de rey en el cielo, amén. Y se despojó de todo, amén. Y tomando forma de siervo, vino a ser semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, se humilló hasta los humos. ¿Para qué? Para dar su vida por ti y por mí. Amén. Que somos inmerecedores. Que somos malos. Que somos perversos. Y seguimos a Dios hoy, mañana no. Que hoy decimos gloria a Dios, mañana hablamos malos. Que hoy hablamos alemán, mañana estamos peleando con Él. Sin embargo, Cristo vio a la maldad de los hombres, no le importó, yo doy mi vida por ellos, se aborreció a sí mismo y entregó su vida en rescate por toda la humanidad. Por eso lo que le dicen, que Dios le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que se toble toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la pieza. Y que toda persona confiese que Jesucristo es el Hijo del Señor, a la gloria de Dios Padre. A su nombre. A ver que vamos a ver. Los gustos son obedientes. y en las iglesias hay un montón de desobedientes que hacen lo que tienen en casa les parece que se van por encima de las normas que se van por encima del pastor que hacen lo que quieren que uno dice una cosa y ellos se revean contra eso y hacen otra y el pastor dice algo, ah pero que no es así hermano, Dios nos llamó a obediencia y en el libro de los hebreos capítulo 13, a veces Dios dice ¿obedecer a quién? a otros pastores porque ellos pegan por vueltas almas como que van a dar vueltas a Dios no quejándose lo que están haciendo entonces hay gente que cree que uno es caprichoso ah, pero esto es lo mismo es que quiere meter a uno en una cúpula yo te quiero que te venga en una cúpula yo si no creen que usted viva la vida, usted qué usted quiera, ahora cuando yo se lo llame entonces diga al Señor yo viví como que la paga y el consejo de la vida dice entonces lo sumaron no tendrá parte ni cuenta en el cielo o sea, hay gente que cree que uno se empeña en que usted debe vivir una vida como debe ser mire, yo nunca, nunca he impuesto aquí ideas personalistas mías nunca yo predico la palabra lo que está aquí a ti te corresponde escucharla y creerla y vivirla pero la Biblia dice ve y predica la palabra al que creyere y fuere botuchado será que el que no creyere será condenado entonces la gente se le hace difícil someterse a Dios a la obediencia someterse a las normas ¿ves? usted ve que a veces vamos a ir a una fila y ve a la gente buscando la forma de cómo colarse de cómo colarse yo fui los otros días yo fui a la república y había una fila soberbia salvaje y la última que había era una señora una señorita y yo le dije ¿qué es el último? y me le digo ¡tú! le dije está bien yo no sé me lo dio a río tú eres el último si estaba preguntando llegué al último o parámenes de atrás y yo le dije ¿qué es el último? usted muerto y yo miraba así hay otras cosas que hacer que hago yo le dije yo me voy yo tengo otro río pero hay gente que usted lo ve que siguen buscando la forma de cómo colarse y hacer una trampa hay gente que siempre está buscando el marco bajito la facilidad ¿amén? y el evangelio cuesta trabajo sacrificio ¿amén? si alguno viene en voz de mí niegue si así mismo come su cruz come su luz la subcarga tome su pereza tome su cruz cada día y síganme y no es fácil tomar la cruz como le pasó a uno una vez ¿amén? que le dieron a dos hombres le dieron dos cruces a uno le dieron una larga y a otro una pequeña ¿amén? y las dos empezaban las dos eran pesadas pues entonces vino uno que quiso ser malito y comenzó a picarle cantos a la cruz porque era muy pesada y cada vez que caminó le pegaba un tantito la cruz el otro seguía con su cruz larga pero llegaron más adelante aquí un precipicio y el de la cruz larga la tiró y pasó y el de la cruz pequeña se quedó cayó por el precipicio porque esto no es cuestión de acortar la fuerza esto no es cuestión de hacer lo que tú quieres esto es cuestión de someternos a la voluntad del Señor porque Dios te llamó este camino mirable Dios te trajo amén a su camino mirable y Dios te trajo ¿para qué? para que participe de las buenas obras porque lo que está aquí esta tierra perecedera esta tierra es fíjera nosotros somos peregrinos y extranjeros nuestra tierra vamos caminando vamos llorando padeciendo a veces hasta nos arrastramos por el piso tratando de servir a Dios pero chido no va a pasar como hizo David David va caminando descalzo y si me iba a la mente lanzando polvo sobre él y piedra y maldiciéndolo y David no se detuvo la iglesia que la iba subiendo subiendo amén y si me iba a maldiciéndolo mas sin embargo cuando David llegó arriba descansó nuestro descanso no es aquí nuestro descanso es en la eternidad de Dios ¡Gracias!